Una persona muy identificada aquí en Torreblanca, muy conocida, muy respetada. Se trata de la profesora Marcela Bolaños Avante. Estoy descansando después de haber dado todo por los educandos y porque son niños de acá de Torreblanca y alrededor. Para mí ha sido una gran satisfacción dedicarme a ellos porque yo pienso que la niñez, prepararnos a ellos para un futuro es una tarea muy noble. Es una tarea que debemos resaltar que los niños necesitan lo mejor. Profesora, dándonos los detalles de su carrera como docente, ¿desde cuándo se inició usted como docente? Yo como docente me inicié en el año 1988, un 4 de abril. Aquí en esta institución educativa. En esta institución educativa. Tuve a mi cargo 17 años de directora encargada. Y durante todos estos años, ¿usted atravesó muchos problemas para poder llevar adelante esta institución? Sí, el trabajo es arduo, ¿no? Hay que lucharlo y buscar, ¿no? Tocar puertas para que nos ayuden porque en realidad cuando se ingresó, lo que ahora ustedes ven pavimentado era pura tierra. No teníamos inicial, pero se necesitaba el inicial y entonces tuve que arriesgar, se podría decir, a formar una aula de inicial. Gracias a Dios, ¿para qué? Él nos ayudó mucho. Con la compañía RANSA que llegó acá, nos hicieron el módulo íntero de nivel inicial. Y no puedo decir que en ese tiempo el municipio también nos quería apoyar. Justo llegaron ambos. Pero, como se dice, por dos pasos adelante ganó la empresa RANSA. Y ellos fueron que un 14 de enero de 1902 llegaron y un 14 de abril del mismo año ya teníamos nuestro módulo. También no dejo de reconocer el apoyo que dio el municipio pavimentando las áreas que eran pura polvo, apoyándonos en las áreas verdes y así llegar a tener un colegio donde los niños les gustara venir. Para eso, de repente, tenemos prácticamente el alumnado que llega acá, más del 80% no son los torreblanquinos, son de los pueblos adelaños. Dírtela, en cuanto a su labor de educadora, ¿ya usted cuándo culminó su labor oficialmente? Oficialmente, terminé un 1 de agosto de 1912. ¿Qué mensaje le daría a los nuevos educadores, a los nuevos profesores que están tomando esta carrera profesional? Bueno, le diría que esta labor que ustedes han tomado lo tomen con mucho cariño, con mucha devoción a los niños, porque nosotros lo que educamos somos niños. A ellos tenemos que dedicarles, porque no son solo una herramienta que se puede volver a reformar. No, al niño se le enseña desde un inicio y eso hasta el futuro. Y profesora, usted nació aquí en Torreblanca. ¿El nombre de sus padres, cuáles fueron? El nombre de mi padre fue Menardino Bolaños Velázquez y de mi madre, Aquilina Abantes Velázquez. Usted nació aquí, cerca, nomás, donde era la casona, ¿no? Sí, yo nací cerca, donde era la casona, frente al callejón donde se desarrolló la batalla de Torreblanca. Bien, ahora está viendo su Torreblanca, como dice, ya con asfalto, con pistas y veredas, diferente a lo que era antes. Ah, sí, claramente, porque antes era puro tierra, salíamos a buscar movilidades para viajar, llegábamos a la pista, puro tierra ahora, ya hay veredas, hay áreas verdes, algo muy bonito, muy cambiado. Eso también le debemos gracias a la alcaldía de Chancay, de nuestro distrito, porque él lo ha visto bastante por nuestro pueblo, por nuestro pueblo de Torreblanca. Chancay.